En Chile confiamos en Bombardier. Los productores del ándano en Chile confiamos en Bombardier. En Murcia confiamos en Bombardier. Los productores de uva de mesa en España, en Murcia, confiamos en Bombardier. En Chile los agricultores confiamos en Bombardier. Los productores de uva de mesa en Chile confiamos en Bombardier. Interoff y yo confiamos en Bombardier. Ahora estamos revisando una planta de árboles. Como pueden ver aquí. Después de un rato muy duro, con un poco de agua, el agricultor aplicó en Bombardier. Dos aplicaciones, dos litros y dos litros en esta planta. Y aquí puedes ver muy grandes diferencias entre Bombardier y Bombardier. Él va a explicarle a nosotros lo que puede hacer. Para mí, ¿sí? Sí. ¿En inglés o en inglés? Sí, lo que prefieres. En el rato es como hablábamos. Esto se ve muy peor. El agricultor decidió la planta. Pero tratamos de ayudarles a ellos. Y haciendo un rato saludable. Usamos en Bombardier, dos litros en una aplicación. Y la segunda aplicación fue con herbicidas. Sí, la segunda aplicación. Y como podemos ver, tenemos muy buenos resultados. Todas las plantas. Todas las deficiencias de manganismo, zinc, y el agua es muy grande y muy fuerte. Entonces, estamos esperando la aplicación. En la aplicación, por supuesto. Y vamos aplicar un litro de catón. Y con oreja. Sí. Entonces, puedes ver que el resultado es muy perfecto. Y ¿qué es lo que pasa con el árbol y el tiempo de planta? El tiempo de planta? El tiempo de planta. 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 No hay aire. No hay aire. Un poco de lluvia. Y el frío. Especialmente el frío. Es muy caldo. Y aquí, todo el agua. En el principio. En el principio. Y luego, el principio de planta va a muy secar. Un poco de lluvia. Y siempre de planta va a bajar. Y todo el río. Y el principio de planta va a bajar. Estaban bajo estrés. Sí, sí. Y como lo dijimos en el principio, casi se parecía así. Así que decidimos intentar hacer este campo para ayudar. Y aplicamos aquí bombardear 4 litros por 2 veces. Ok, perfecto. Así que ahora el resultado es muy perfecto. Gracias, agricultor. Gracias. Gracias. Yo confío en Kimitec. Confiamos en Kimitec. Confiamos en Kimitec. Confiamos en Kimitec. Yo confío en Kimitec. Desde Bolivia, confiamos en Kimitec.